Monitoreando mi salud con el Galaxy Fit 3 Hoy les quiero contar en este blogcito Cómo es que uso mi Galaxy Fit para monitorear mis actividades del día a día Así que empecemos con Cómo es que yo pongo mi carátula Específicamente pues para mis necesidades Porque tenemos muchísimas opciones Tengo configurado que quiero verla ahora Los minutos de sueño que ahí está en cero porque me lo acabo de poner Cuánto le queda de batería Los pasos que me gusta mucho monitorear Los minutos de actividad física Y las calorías quemadas Pero como les decía en la aplicación de Galaxy Wear Ustedes pueden escoger entre un sinfín de carátulas que tengan Los parámetros que a ustedes les interesen En el interior del sueño La pulsera lleva un registro de tu sueño Y este se conecta a tu aplicación de Galaxy Health Y ahí ya puedes ver un análisis más profundo De cómo fue la calidad de tu sueño Qué tanto sueño ligero tuviste Qué tanto profundo Qué tanto te recuperaste De hecho también hay un test que te dice Según tus patrones de sueño Qué tipo de animal eres En la app puedes encontrar un resumen súper detallado De toda la información sobre tu sueño Y ahora vamos al gimnasio Que es donde yo uso todos los días varias de las funciones de esta SmartBank Ya llegué al gimnasio y ahora voy a hacer un poquito de cardio para calentar Y ya hice mi cardio Ya me está midiendo Mi ritmo cardíaco Y ahí está Mira, superior al rango de reposo Entonces listo Ya se calentó Vámonos a hacer pierna Y ahora sí me voy Toca entrenar pierna Y ahora sí Me voy a poner a registrar mi entrenamiento Y acá ya nos vamos a los entrenamientos Aquí tenemos que terminar con reciclismo Pero yo quiero cosas Así que me voy a más Y como verán aquí hay una gran variedad Y aquí está Máquinas de piezas Así que entonces me pongo aquí Y listo Ahora sí Puedo usar A entrenar Ahora entre cada set de repeticiones Tengo que descansar más o menos Entre un minuto Minuto y medio Y es aquí cuando tomo mi cronómetro Voy a mi menú Y busco el cronómetro Aquí está Y ya lo pongo a iniciar Para medir exactamente mi tiempo Porque si no Uno se distrae Y se me pasa la mano Entonces para que esté bien controlado Todo el tiempo estoy usando mi cronómetro Para mis descansos Y en cosas que odio Que me pasen Mientras estoy entrenando Acá me está entrando una llamada Entonces Ya me notifica el teléfono Y aquí puedo Rechazar la llamada cómodamente O me dar un mensaje Así que rechazadita Y listo Bye A seguir entrenando Con los mensajes es Lo mismo Voy a ir al teléfono a verlo O responder aquí Con respuestas automáticas Hay varias predeterminadas Y yo tengo Una que yo personalicé Que es como estoy entrenando Entonces ahí La gente ya sabe Que estoy ocupada Y que me choca Que me escriben cuando estoy entrenando Entonces Pues ya aquí Puedo abrir mensajes Responder Y ponerlo Lo que yo quiera Predeterminado O que yo haya Personalizado Voy a controlar la música Entonces Aquí ya tengo mi pantalla Para controlar Spotify Y personal De canciones Quiero Besarme Controlar el volumen Y aquí ya puedo monitor Lo que nos va Mi entrenamiento Le pico Este iconito Y mira Sale cuánto tiempo llevo Las calorías Y mi ritmo cardíaco De una manera más precisa Como va tu ritmo cardíaco Y bueno Ya se entrenó Es hora de hacer la bañación Y no hay problema En mojar el Galaxy Fit Porque tiene resistencia Al agua Y P68 Así que Me puede echar mi regadera Con él Ya de noche Seguimos monitoreando el día Y Ya complete 10 mil Pasos En general Para mí lo ideal Es hacer 15 mil Pero con 10 mil Ya me quedo tranquila 10 mil pasos Y ya son las 7.46 Así que todavía Me queda Un rato Para Aumentarle unos pasitos más Tal vez no me he Tiempo de hacer los 15 mil Cuando no alcanzo A juntar los que quiero Me subo a la elíptica Hasta que los completo Pero hoy me voy De viajento Estoy un poco apurada Y no creo Poderme subir a la elíptica Miren Aquí como podrán ver Me está felicitando Porque quemé mis calorías Pues ya se acabó el día Y si quiero ver Si logré todos mis objetivos Lo puedo checar aquí En la Smartband O entrar otra vez A la aplicación De Samsung Health Que se sincroniza Con la Smartband Y ahí tiene un resumen Más detallado De todo lo que estuvo registrando Para empezar Hay un calendario Que puedo consultar Día por día Para ver a detalle Qué actividad tuve Y ya ahí consulto Cuántos pasos di El tiempo de actividad Las calorías Que quemé con esa actividad Y además En qué momentos del día Es que sucedió todo esto Entonces uno puede llevar Un registro bien preciso De nuestras actividades diarias ¿En cuánto batería Me queda 31%? Y si mal no recuerdo Empecé el día Con 50 y tantos Lo que me daría La referencia De que más o menos Gasto un 20 y tanto por ciento Al día O sea que la batería Me duraría unos 4 o 5 días En las especificaciones Dice que dura hasta 13 Pero yo estuve registrando ejercicio Durante 2 horas Del día Entonces tal vez Eso hace que se gaste Más la batería Entonces por ejemplo Tal vez a mí Solo me duraría 5 días A mí la verdad Eso no me quita tanto el sueño Porque a mí no me gusta Bañarme con la Smartband No porque se moje Sino porque se llena de jabón Y cosas Entonces siempre me la quito Y yo tengo el cargador En mi baño Entonces la cargo Mientras me baño Y ese tiempo Es suficiente Para que siempre se esté cargando Y a mí nunca se me acaba la batería Entonces Eso a mí no me quita tanto El sueño No soy de que necesite Estar 14 días Sin quitarme lo de la muñeca Pero ese es mi caso Muy personal Ahora lo que yo les compartí Es lo que yo hago En mi día a día Pero tenemos Muchas tarjetas Que configurar Dependiendo de Las preferencias De cada quien Por ejemplo Aquí mi primera tarjeta Son los objetivos De pasos Tiempo de actividad Y calorías En la segunda Tenemos los tipos De entrenamientos Que aquí también Podría yo cambiarle A que a lo mejor apareciera Primero el de pesas Que es el que más hago Aquí tenemos El monitoreo del sueño Luego aquí tenemos El clima La agenda Que yo le puedo picar aquí A los días En los que tengo actividad Y entonces ya Checo a detalle Cada uno de los días Luego tenemos aquí El controlador De Spotify El monitor Del ritmo cardíaco Seguimiento Del ciclo menstrual Comida Que esto es muy bueno Para ir registrando calorías Aquí hay un temporizador Y si ustedes quieren Personalizarlo Aquí hay más tarjetas Que añadir Alarma Reloj mundial Oxigeno en la sangre El resumen de la salud Estrés Estos retos Que se hacen Con los amigos Agua que se toma Calendario Entre otras funciones Que tiene esta smartband Que me encanta Está la de buscar Mi teléfono Que aquí uno le pica En iniciar Y el teléfono Empieza a hacer un ruido Bien escandaloso Para que lo encuentres Excelente herramienta Para vanesas Y otra Muy buena También es el controlador De la cámara Que esto lo que hace Es que funciona Como un obturador En el momento En que yo Le doy click A ese botón blanco Se saca la fotografía En mi smartphone Esto no es una Previsualización en sí O sea no puedo ver Lo que está viendo La cámara En mi smartphone Sino que yo Acomodo el smartphone Y vengo aquí Y le doy click Y ya se toma La fotografía Y tenemos la opción De que sea con timer De 3, 5, 10 segundos O que esté desactivado Y simplemente Cuando le doy click Al botón Se toma la fotografía Entonces aquí está El obturador Si yo le pico La fotografía Se toma Ahorita como estoy Grabando Si yo le pico El video Se acaba Entonces como verán Esta smartband Se puede personalizar Según los gustos Desde las carátulas Hasta el estilo De vida De cada quien Porque como verán A mi lo que me interesa Es registrar los pasos Mi actividad física En el gimnasio El sueño También me interesa Mucho monitorearlo Pero tal vez a ustedes Les interese más Monitorear su agua Para hacerse el hábito De tomar siempre agua Yo ya tengo ese hábito Que me construí Entonces esto hubiera sido Una gran herramienta O el hábito De registrar bien Que es lo que comen Para luego no decir Que no comieron de más Y realmente si lo hicieron Entonces cada quien Puede personalizar Su smartband Según los parámetros Que quieran estar monitoreando Esta smartband Tiene un costo De 999 pesos Y si es su primera compra En la Samsung Shop Tienen un 10% de descuento Entonces les salen 900 Así que cuéntenme Si ustedes tuvieron una Para que la usarían Así que cuéntenme